Arcano Arcano es una palabra que significa misterio difícil de resolver. Hay un misterio a las 3 de la tarde del Viernes Santo que nos explica de una manera misteriosa qué es lo que sucede con la cristiandad en el mundo, pero contado desde el idioma guaraní. Todos los acontecimientos que llegan desde los franciscanos y los jesuitas que han llegado hasta nuestras tierras a través de ceremonias y liturgias que se han celebrado aquí, no más, en las ruinas de San Ignacio, de Santa Ana, de Loreto, de Santa María. Yo represento a un servidor de la corte que fue elegido por los jesuitas como mejor músico. Y el vestuario está inspirado en una escultura que fue encontrada en las reducciones jesuíticas. Entonces se hizo una réplica de ese vestuario, de ese personaje, digamos. Este personaje lo toma el maestro Luis para justamente representar en la obra lo que es el ángel que llama al pueblo para que se participe de esta ceremonia de Pascua, Semana Santa sería. Participaron 14 bailarines de los 24 que tiene el Ballet Folclórico Municipal y en 6 ensayos se ensambló todo. Fue una suerte de maratón en la que pudimos resolver casi todos los problemas y bueno, acá estamos ya. La verdad que es un desafío que se disfruta, sobre todo se disfruta. Estamos sumamente contentos de poder compartir esta experiencia junto con el Ballet Folclórico del Parque de Conocimiento. Para nosotros es una alegría inmensa que nuestros artistas posadeños tengan esta posibilidad de llegar a distintos puntos de la provincia a compartir nuestra danza. Venimos de Puerto Rico y superó toda expectativa. La verdad que muy linda, muy linda. Como siempre un espectáculo de la Ballet de Conocimiento, bárbaro. Da gusto ver, da gusto ver. Varias veces pude apreciar, pero esto fue lo más, lo máximo. Hay una mezcla de emociones, sentimientos, historia. Somos de misiones, así que bueno, es lo que sentimos. Un lujo para la comunidad de Capioí, enmarcado en esta Pascua de Resurrección, Semana Santa Capioí. Como siempre tratando de brindar para la comunidad, la gente aquí del pueblo, muchos visitantes de todos los puntos de la provincia del país que se vieron agraciados con esta presentación de la obra. No nos imaginábamos que iba a estar tan, tan lindo el espectáculo. Así que la verdad que no nos arrepentimos porque estuvo hermoso, hermoso. Una cosa de loco. Una puesta en escena excepcional, los trajes, los artistas, una entrega, la verdad hermosa. Muy satisfechos de hacer un aporte además a toda la movida turística que Capioí está generando, con esta ambientación y decoración tan preciosa que hacen para las Pascuas, de la misma manera que lo hacen para la Navidad. Y para nosotros es la oportunidad también de mostrar fuera de posadas el talento que tienen los elencos, en particular el Valle Folclórico del Parque del Conocimiento. Fabuloso, la verdad que nos quedamos sin palabras. Demasiado lindo. La verdad que un espectáculo extraordinario. La puesta en escena en general, lindo, muy lindo todo. La verdad, felicitación a todo el grupo de trabajo porque son increíbles. De primer nivel. La verdad, felicitación a todo el grupo de trabajo porque son increíbles.